¡No te pones, no te pones! No te pones, no te pones. ¡Vamos! Ahí es donde tú puedes echar un poquito. No pica, ahí va. Mira, los secretos. Los secretos, los secretos. Los secretos. Los secretos, los secretos. Gracias. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!